¿Cuál fue el final de mi carrera? Pero acá fue donde más... Ya en el final de mi carrera terminé jugando. Fue el equipo que... Digamos, estaba en una edad un poco ya que quería un poco... Ya estaba por dejar el fútbol. Pero llegué acá y vi la gente, la afición que me... Me despertaron otra vez esas ganas de jugar, esa pasión que tenía un poco ahí ya... Un poco abandonada. Y me despertó otra vez esas ganas de jugar, esas ganas de pelear. Y bueno, se identificaron conmigo. Después terminé de jugar acá. Es un equipo grande. Yo cuando jugué, cuando jugaba... Quizás no te das cuenta tanto. Pero una vez que dejé de jugar y ya salía... Hacía más vida social y salía que me conocía. Mucha gente... Hay muchos hinchas. Mucha gente mayor que llora, que viaja muchas horas para seguir al equipo. Es una lástima que ahora no se puede ir a la cancha. Pero hay... Es un equipo muy grande. Muy grande. Que lo sigue mucha gente. Hay muchos griegos que viven en otros países que también lo siguen. Y sentís el apoyo, sentís el apoyo y la fuerza. Y es una responsabilidad grande también, ¿no? Para mí y para... Pero bueno... Hay que trabajar y... Y ojalá lo podamos hacer sentir orgullosos del equipo. Que eso es lo que queremos. Sí, sí. Hay mucha gente, como te digo, la afición empuja mucho. No sé si ya has visto algún partido europeo que hemos jugado en Inglaterra, en otros lados. Y siempre acompañan, hacen kilómetros, siempre está al lado del equipo. No te digo que te pidan... No te piden ganar, ganar, ganar. Te piden que lo des todo por el equipo, que trabaje con corazón y con alma. Y la verdad que se hace sentir. Tienen mucha pasión y... Y bueno, eso un poco... Yo trato de transmitirle también a los jugadores que tengo, ¿no? A los que llegan de fuera también, que son nuevos, que son... Que no conocen mucho el club. Trato de transmitirle todo eso. ¡Suscríbete al canal!